Dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Coen y la Universidad de Málaga, un grupo de estudiantes de diferentes especialidades en educación y pedagogía están realizando sus prácticas con el Área Municipal de Juventud y en los centros educativos de la localidad. Uno de estos proyectos se llama ¿Y tú, discriminas? Y a través del mismo se están trabajando con el alumnado conceptos como la discriminación en un taller de tres sesiones con una toma de contacto, aclaración de conceptos y la actividad teléfono de rumores contra el discurso del odio. Se lo voy a explicar yo al mismo tiempo que es, yo voy a soltar algunas noticias verídicas y falsas y ellos tienen, el grupito que se queda aquí conmigo, tienen que adivinar que tienen de verdad, que no y cómo comprobar cuando una noticia es falsa o no. La desinformación está en nuestro día a día, es muchas veces lo que incendia las desigualdades y esa rencilla con las personas que vienen de fuera. Sí, las redes sociales están colaborando con ello, cualquiera puede lanzar un tipo de bulo y propagarse rapidísimo, es más, lo que se propaga rápido es mientras más maldad conlleve esa noticia. El objetivo de este proyecto es abordar la diversidad en la realidad social de Andalucía y especialmente en Málaga, que es líder en acogida de inmigrantes, sobre todo menores. Los alumnos y alumnas del Instituto Ciudad de Coim, donde se está realizando el taller, se muestran bastante concienciados con el tema tratado. Yo creo que ha sido bien que vayan a hacer este taller porque así nos concienciamos de lo que en real dicen y lo que es verdad, porque hay gente que está confundida. ¿Cómo crees tú que se podría detectar una noticia falsa? Depende porque hay gente ya que lo exagera demasiado para que la gente nos traiga como muñecos porque piensa que somos gente que nos creemos cosas falsas. No sé, yo creería que se podría arreglar, pero tendría que gente que dice eso bulo falso tendría que pensar antes de decirlo porque si no puede propagar un problema y eso no puede ser. Gracias.